Bueno, ya estoy acá con mi colega, con Facundo Caira. ¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo estás, Mari? Todo bien. Un placer saludarte a la audiencia. Bueno, nosotros comenzamos con los premios de SECO que se comparten en todo el país. Ahí estamos viendo la gaseosa que tiene Facu en la mano porque comenzamos con los sorteos diarios y mensuales. Hoy ya tenemos un ganador, Facu. Sí, Mari. El ganador, en este caso vamos a ir en búsqueda, en realidad, de él o la ganadora, para poder decir un hombre o una mujer. Puede ser. El premio se comparte, así que vamos a compartirlo, vamos a salir a las calles de Mendoza, en búsqueda de aquellos que han estado mandando WhatsApp a través del canal y vamos a ir a ver quién es el primero, la primera afortunada. Bueno, y vamos a salir en vivo, Facu. Vamos a salir en vivo con el ganador porque vas a ir hasta su casa y llevarle el premio. Hasta su casa. Toco la puerta, esperemos que abra, y de ahí en más va a estar el premio de SECO. Vamos a compartir la gaseosa con los ganadores y que, por supuesto, puedan disfrutar del premio ellos en sus casas. Perfecto, Facu. Te vamos a seguir desde este lado del estudio, por supuesto. Y si vos te vas sumando a la pantalla de TVO y quieres participar de los premios diarios y mensuales, agenda nuestro número de WhatsApp, ahí lo vemos en pantalla, al 261-258-0018 y participa por los grandes premios de SECO. Se comparte en todo el país. Gracias, Facu. No, vamos, Mari, y voy en búsqueda de la persona que ha ganado el premio de SECO. Vamos. Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa SECO. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país.